Julio, afortunadamente hemos presidido muchísimo en los visitantes internacionales y también nacionales y esto de la mano con la alcaldía de Medellín, Ciudad Región. Medellín les ofrece muchísimos atractivos y digamos que en el tema de negocios son muy grandes, pero nosotros nos beneficiamos porque la gente busca ya la recreación, el turismo de naturaleza, el vivencial. Tenemos una cantidad de atractivos que podemos estar explotando y que afortunadamente nos hemos visto muy visitados por los turistas, en especial en las zonas del occidente, del norte, del suroeste y del oriente. Bueno, todas las regiones, pero en un porcentaje muy más alto del oriente, del suroeste y del occidente. Son sitios además que usted recomienda con motivo de esta próxima semana de receso. Claro que sí, nosotros, una de las metas del gobernador y del gobierno departamental en la decisión del turismo es nacionalizar e internacionalizar el departamento en el tema del turismo, el turismo receptivo, pero es que nosotros tenemos que pensar primero, yo invito a todos los colombianos, a todos los antioqueños en especial, que primero conozcan su región, su departamento, su país, antes de pensar en salir a por allá. Aquí hay cosas muchísimo más espectaculares, más lindas, más, digamos, más riqueza natural. ¿Qué recomienda usted, por ejemplo? No, hay miles de cosas, es decir, se va para el suroeste, ni me diga el tema cafetero, el tema de naturaleza, de avistamiento de aves en muchas regiones del país, del departamento, perdón. ¿Turismo religioso además? Turismo religioso, turismo cultural, que es riquísimo, que lo tenemos en varias subregiones del departamento, como en el suroeste, en el oriente está la ruta de los embalses, aguas y piedras, está la ruta artesanal, que es espectacularmente bella y enriquecedora, el turismo y aventura, ni se diga en el Magdalena Medio, en el Cuartor Yujo. Bueno, es que creo que no acabaríamos de contarle, pero que de verdad sí sientan que es bueno conocer primero lo que tenemos aquí y verá que no tenemos que estar saliendo de afuera para divirtirnos y para estar descansando en una semana de recesos que es tan importante para los estudiantes.